Ok, espero que esta vez no se vaya a grabar tan bajita la voz, que no sé por qué pasó eso en el video anterior. Pero bueno, buenas noches chicos y chicas, espero que todos estén bien. Ya estamos casi todos, no sé si están aquí en el instructor, pero bueno, en los que se van agregando aquellos parts que faltan. Así que vamos a continuar entonces con la clase de la vez pasada. A ver, ¿quién me dice qué recuerda de la clase anterior? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿O algo que quizás no quedó claro también pueda ser? Licenciado, sí, sí estoy aquí en Moisés Meléndez. Aquí el doctor. Chivísimo. Sí, aquí estoy. Entonces, gracias. Echis, ¿qué onda? No te había reconocido, Moisés. Sí, sí. ¿Verdad? Fuiste mi estudiante, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama? En IME. En IME, es cierto, en IME, tenés razón. Bueno, mucho gusto que estés con nosotras. Va. Ah, el gusto es mío. Ok, vamos a ver, entonces, bueno, ajá, vamos a ver, en la clase anterior, algo que recuerden, ¿qué es lo que vimos en la clase pasada? Yo me recuerdo que vimos lo de los pecados del merchandising, que, bueno, era no tener una correcta comunicación con el intermediario, estaba el de visitar los puntos de venta solo para reponer los productos y no medir los planes también, creo que estaba. Ok. Ok. Por ejemplo, en el apartado que se dice que si solo vamos para reponer productos, ¿por qué decíamos que eso era un pecado? ¿Te acuerdas? Porque no estamos midiendo si se está vendiendo o si está obteniendo como lo que nosotros queremos, el impacto que nosotros queremos ante el cliente. Sí, por ejemplo, yo les decía que en ese apartado, cuando hablábamos que si la empresa solo va a reponer algo, probablemente ni pase por los pasillos, no sepa cómo están colocados, no sepa si la competencia tiene promoción, no sabe el comportamiento del consumidor a plena vista, o sea, pues no sabe si el consumidor ve tu producto, lo agarra o tiene que examinarlo para después llevarlo, o sea, muchas de esas cuestiones no lo ve si solo llega a reponer el producto, ¿verdad? Porque a veces de reponer, tú vas a la bodega y ahí murió, entonces no entras ni a los pasillos. Ajá, ok, muchas gracias. Madeline, ¿alguien más? Que recuerde que vimos en la clase anterior. Ajá, chicos y chicas. También vimos lo de las premisas, de que los consumidores compran marcas y no productos, y que los consumidores no siempre son los compradores, y que hablábamos de los tipos de compradores, y también de los antecedentes, de que se deriva de la P de promoción, pero también se ven implicadas en las otras P. Sí, así es. Pai, cuando decíamos que no teníamos, que el consumidor no siempre va a ser el comprador, ¿por qué lo decíamos? ¿Se acuerdan? Poníamos un ejemplo de los, ¿cómo se llaman? De los Pampers, que el usuario son los bebés, pues, pero los que compran y tienen la decisión de qué Pampers ponerle al bebé son los papás. Ok, sí, así funcionó. Que aquí lo importante era dividirlos, ¿verdad? Decir quién era el prescriptor, es decir, la persona o quién o el qué te recomienda. Tenemos el decisor, es decir, la persona que va a decidir qué o no comprar. Tenemos el comprador, quién es la persona que realiza el acto de la transferencia, es decir, tú me das el dinero y yo te doy el producto. Y después tenemos el consumidor, que es el usuario, ¿verdad? Es decir, al final tenemos el usuario de ese producto, quién consume como tal lo que se ha comprado. Entonces, a la larga, dentro del punto de ventas, lo que nos va a interesar es hablarle al comprador. O sea, nos debería importar a todos, claro, pero sobre todo la comunicación con el comprador porque normalmente, bueno, en todos los casos, esa persona o esas personas son las que llegan al punto de venta y realizan la compra. Entonces, a veces sí decíamos que el comprador va a ser el mismo consumidor, como que tú tengas el deseo de algo, vayas a la tienda y la compres. Ok, tú sos el comprador y tú sos el consumidor, pero a veces tú compras para alguien más. O alguien más va a utilizar tu producto que tú compraste, pero como tú lo compraste, tú tenés ese contacto directo con el punto de venta. Entonces, a ti hay que hablarle. Se le habla a todos, pero sobre todo el énfasis es al comprador. ¿Verdad? Eso es lo que hablábamos la clase anterior. Y decíamos que cuando estemos hablando de merchandising, siempre vamos a hablar del punto de venta, ¿verdad? Mercadeo en el punto de venta. Eso es importante. Tenemos entonces qué pasa con lo del autoservicio. Nos dice que lo del autoservicio, en la clase anterior, lo mencionábamos que era cuando el consumidor no necesitaba estar pidiendo un producto a un vendedor, sino que esa persona podía recorrer la tienda y escoger el producto que deseaba, ¿verdad? Entonces, no había unos barrotes o una caja que te impedía de tener el contacto con el producto, o había un vendedor en medio, sino que tú recorrías la tienda y escogías el producto que querías. Entonces, ¿qué pasa con lo del autoservicio? Dice que en el punto de venta no tenemos un mostrador, ¿verdad? Es decir, que no hay algo que nos impide o nos bloquee el acceso o el libre caminar dentro de la tienda. Y dice que aunque en ocasiones ciertos productos pueden ser en formato mixtos. ¿A qué se refiere eso? No sé si se han dado cuenta, cuando ustedes van, por ejemplo, a un Super Selectos o a una despensa o un Walmart, que hay productos que son un poquito más caros o especializados o que son fáciles de robar, si lo quieren ver así. Por ejemplo, los labiales, si no me equivoco, en el pasillo de los labiales, todo eso está en vitrinas, pero están con llave. Entonces, por eso en este caso, aunque la tienda sea autoservicio, pero habrán ciertos productos que manejen mixtos. Es decir, que están en un autoservicio, pero necesitas ir a decirle a un vendedor o a un encargado que te alcance el producto, que te lo venda o te lo ofrezca como tal. No sé si se da a entender ese portado, chicos y chicas. Que no es como que tú llegas y lo agarras, sino que tienes que decirle a alguien que me lo puede alcanzar porque no tengo el acceso a eso. Entonces necesitas a un vendedor. ¿Se entiende? ¿Sí? Chivísimo. Entonces, por eso habrán ocasiones donde, aunque estemos hablando del autoservicio, será mixto. Pero en su mayoría, es decir, que no necesitas a alguien para escoger, comprar un producto. También nos dice que en el autoservicio no hay un rol del vendedor per se que realice la venta. Sí habrá alguien que esté encargado, que le puedas consultar o que le digas, miren qué pasillo está, pero no hay un vendedor que esté destinado a la marca que te dice, mire, están estos productos, si usted compra este, le ofrecemos este. O sea, no existe ese rol de vendedor tal cual dentro de la tienda. Pero eso no significa que habrán casos, por ejemplo, un display que te recomiende o se ha fijado, por ejemplo, en el pasillo de los quesos siempre hay una señorita o un par de señoritos o muchachos que te están ofreciendo queso. Que su rol es más de exhibir porque tú no haces la transferencia con ellos, pero ellos te recomiendan el producto, te dan una muestra, un taste, por ejemplo. Te dicen, mire, él puede probarlo y si le gustó, lléveselo, algo así puede funcionar, pero no existe un vendedor per se en un punto de ventas que es de autoservicio. Después nos dice que el chopper quien tiene el contacto directo con el producto, que es lo que decíamos, aquí en este caso va a ser la persona, va a ser el chopper, que es quien va a caminar a través de los diferentes pasillos, va a elegir, se va a enfrentar a una decisión entre comprar este o el otro producto, pero él es quien decide, quien lo agarra y quien lo compra, entonces es esa persona quien tiene el contacto directo y no necesita de alguien más para decir, mire, voy a comprar este. El otro punto nos dice que el autoservicio más común tiene función como minorista y vende al detalle. ¿A qué se refiere esto? Cuando estamos hablando del autoservicio, tenemos esa idea ya, pero cuando hablamos de minorista estamos hablando de un canal de distribución, tenemos el minorista quien es el último que está dentro del canal y ese va a ser el ente que tiene el contacto directo con el consumidor. Es decir, tú tienes un distribuidor, tienes un mayorista, pero normalmente el consumidor no visita esos intermediarios, visita el minorista, visita el detallista, que también es el otro nombre que se le da. Entonces, y acá el minorista o el detallista vende por unidades, es decir, tú no vas a ir a un supermercado, en teoría, a comprar en mayoreo, o sea, en una cantidad exagerada, tú compras normal, o sea, compras por unidades. Entonces, ahí en el punto de venta, cuando estamos hablando del detallista o el minorista, se vende por unidad, que esa es la idea, ¿verdad? Que sí, me van a decir, pero Liggy, si yo voy entonces a un, ¿qué? Un Pricemark y me puedo comprar en grande, sí se puede, pero Pricemark no queda tanto como, o sea, es que entra en otra categoría, que eso lo vamos a ver más adelante. Porque ahí son supermercados a través de suscripciones, es diferente. Entonces, eso, ¿verdad? Cuando vas a un autoservicio y estás pensando, obviamente, un minorista, sabes que vas a comprar por unidades, ¿ok? No es que vas a comprar los fardos de pasta de dientes, por ejemplo, vas a comprar la cajita de pasta, una o dos quizás. Luego nos dice que tiene mayor disponibilidad para recorrer toda la tienda. Por ejemplo, si ustedes van a una farmacia, que es lo más común, tú entras y va a haber un pequeño pasillo, después está el mostrador, está el encargado, el vendedor, y atrás de él está toda la medicina, ¿no? Pero tú no tienes acceso a agarrar cualquiera de esas medicinas, tienes que decirle al mostrador, al vendedor, que te la alcance porque querés tal producto. Pero en una tienda de autoservicio eso no pasa. Por eso aquí tú como consumidor, como shopper, tenés esa disponibilidad de recorrer toda la tienda. Es mucho más fácil que vos vayas de punta a punta, exceptuando la bodega, claro, que ahí no vas a poder entrar. O al lugar de congelados. Luego nos dice que es la estructura, el layout y cómodo de los productos irán orientados al cliente. Y exhibición de los productos. ¿A qué se refiere con la estructura de la tienda? La tienda debería ser pensada, cuando estás hablando de autoservicio, que el consumidor pueda recorrerla en su mayoría. Entonces tú tienes que dejar caminos, direcciones, espacios donde el consumidor pueda caminar. Y layout quiere decir que va a ser esa estructura de cómo están ordenados los pasillos, en qué lados van a caminar ellos. A eso se refiere. Y que sea cómodo. Entonces que sea cómodo los productos irán orientados al cliente y que la exhibición de los productos. Es decir, que aquí tu intención es que además que el consumidor se sienta cómodo de recorrer tus pasillos, por ejemplo, que también se sienta cómodo a poder alcanzar los productos. Porque imagínate en El Salvador, que la estructura promedio de los hombres creo que es unos 70 y las mujeres unos 60, no estoy seguro, que no están tan alto. O quizás hasta menos, el promedio. Entonces imagínate que en todos los anaqueles los productos están súper altos. Entonces tú querrás comprarlos pero no van a ser fácil alcanzarlos, imagínate. Entonces eso es súper complicado si no lo pensás. Obviamente tenés que ver de qué manera vas a querer colocar y que sea súper fácil para que el consumidor venga, agarre y se lo lleve. Y que el producto esté correctamente expuesto. No es como que tenés que apartar algo, abrir algo y después sacarlo, sino que solo llegas, lo agarras y lo pones en tu carrito y ya. ¿Ha quedado claro? ¿Estás apartado al autoservicio chicos y chicas? Entonces sigamos. Luego nos dice entonces que cuál ha sido el impacto del autoservicio en el merchandising. Ok, porque recuerden, cuando estamos hablando de un punto de venta, es cierto, habrá donde no es autoservicio y otro donde sí es autoservicio. Pero en el autoservicio es donde más relevancia ha tenido el apartado del merchandising porque, como decíamos, el producto está solo, decíamos en la clase anterior, es donde más necesidad del merchandising tenemos. Ok, entonces tenemos estos diferentes impactos acá. Por ejemplo, la primera nos dice, en la venta del autoservicio, el producto se ve obligado a venderse por sí mismo. Ok, es decir, como no hay nadie que lo esté vendiendo, no hay nadie que se detrás de un mostrador, está solo ahí a la par de otras marcas. Entonces, ese producto se tiene que vender solo, tiene que ser llamativo, ser atractivo, que sea fácil de acceder a él, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con esto. Luego nos dice que otro de los impactos que ha tenido es los conceptos clásicos de vender y mostrar pasan a segundo plano. Ok, es decir, aquí como les decía, no hay un ente, no hay una persona que esté entre tú como comprador y el producto. Entonces, esos vendedores pueden existir, sí, pero pasan a otro plano. Cuando estamos hablando de autoservicio, claro, esos pasan a otro plano. Porque, digamos, obviamente tú puedes llegar a una caja o acercas a un empleado de la tienda y le decís que querés que te ayude con la compra. Si tiene el tiempo y es muy amable, te va a ayudar. Puede servir como un vendedor, pero esas no son sus obligaciones, por así decirlo. No está para eso, pero puede servir. Pero entonces por eso decimos que todo eso pasa en un segundo plano. Bueno, ok, porque tú solito como comprador agarras los productos que querés y te los llevas. Otro de los impactos nos dice que el consumidor o el chopper tiene un papel importante. Se constituyen responsables de su elección. Ok, acá el consumidor está solo, el comprador está solo por los pasos. Bueno, cuando digo solo es que la empresa no está con él, no hay un representante de la empresa que lo esté acompañando. Esa persona está solo y va a ser responsable de su elección. Entonces, obviamente decir que vas a abrir una tienda de, qué sé yo, qué se me ocurre. De tecnología que sea muy especializada, por ejemplo. Y, qué sé yo, que va a ser un autoservicio, va a ser algo complicado. Porque quizá habrán personas que sepan mucho y sepan lo que van a comprar, pero habrán muchas otras que no estén seguros, que no saben si lo que están comprando es correcto. Si va a ser ese que estás comprando va a ser el compatible con otro que tengas. Entonces necesitas un experto que te acompañe a la compra. Entonces, pero en un supermercado no vas a ir a comprar que una computadora, por ejemplo. Vas a ir a comprar algo muy básico. Entonces, acá el chopper va a tener toda la responsabilidad como tal de su elección. Es decir, por ejemplo, he escuchado casos que yo voy a una tienda y dice, uy, compré esto y esto y esto. Y cuando llegas a la casa, decís, ¿por qué compré esto? Pero igual, tú fuiste el responsable porque tú lo agarraste y tú lo pagaste. Entonces, a eso se refiere. Acá el chopper es quien tiene la decisión total que hace todo el proceso de la compra por sí solo. Y nos dice también que el consumidor o el chopper deberá aprender a orientarse, a leer las ofertas y a buscar sus productos. Eso sí, como les decía en el caso anterior, que cuando estamos hablando de otros servicios hay que dejar bien estructurado para que la exposición y que el consumidor se sientan cómodos. Es decir, que los productos van a estar ordenados, obviamente, que los ordenemos por familias, por categorías, que en este pasillo, por ejemplo, son bebidas, son churritos, en este otro son cuestiones de limpieza, de mascotas y así. ¿Verdad? No es que vas a mezclar todo y que una marca está acá y la otra está tres pasillos al otro lado. O sea, eso hay que tener cuidado, pero igual el consumidor tiene que saber, o sea, orientarse también. Porque tú vas a poner, por ejemplo, los carteles donde este es el pasillo 1, donde están estas cosas, pasillo 2, aquí hay otras cosas y así sucesivamente. Pero también leer los precios o las ofertas como tal. Que habrán ocasiones que, si no me equivoco, por ejemplo, la despensa no te pone el precio directamente en el producto, sino que te lo pone en los anaqueles, en las parritas de los anaqueles. En cambio, si vas al super selecto, si no me equivoco, ahí sí te ponen los precios por producto. Entonces, tú tienes que saber orientarte y saber diferenciar eso, ¿verdad? Que no es como llegas a la caja o querés hacer el cálculo y ya no encontraste el precio, sino que tienes que regresar por cada pasillo y estar viendo los precios. Entonces, que para mí eso puede llegar a ser un poco incómodo al consumidor, ¿verdad? Que no tienen los precios, los productos dentro del producto o pegaditos en el producto. Pero igual, tiene que saber leerlo, saber buscar las ofertas y saber dónde están sus productos. Ok, que no me van a dejar mentir, no sé si le habrá pasado en alguna ocasión, que en el supermercado donde ustedes vayan, que de la nada han cambiado el orden de todos los pasillos. Que antes tú ibas al pasillo 1 porque ahí estaban los champúes, los desodorantes, los jabones y ahora te lo pasaron en el pasillo 7. No sé si les ha pasado algo por el estilo. Eso da cólera porque tú te sentís como perdido, tenés que andar preguntando otra vez porque tú ya estás acostumbrado y sabes en qué pasillo está cada cosa porque tú me cuentas en eso. Sí, decime. También me he fijado que dependiendo de la zona del supermercado, también cambian como la posición. No sé, no son como, digamos, en tal zona el pasillo 1 es como usted dijo, aquí solo champú. Sí, 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 sí. Pero en esta otra zona, en el pasillo 1, que hay churritos, tal vez, no sé. Entonces, ¿por qué se debe eso? Es por lo mismo que estaba diciendo. Vale, mira, acá va a depender de dos cuestiones. Por ejemplo, a mí se me ocurre cuando estás hablando de Walmart, pero estás hablando de todos los supermercados que ha comprado. Cada supermercado va a ser distinto al otro. Por ejemplo, no es lo mismo una despensa de Don Juan a una despensa familiar, por ejemplo. Entonces, como tú lo compraste ya establecido, probablemente va a cambiar el layout de cada uno, que va a ser una tarea un poco ardua tener que estandarizar todos, ¿verdad? Y en otras ocasiones también va a depender de cómo es el local donde tú estás. Porque habrán supers que son, por ejemplo, hablando de supers selectos, donde debería que, donde se supone que el estándar está, pero habrán supers selectos que son más chiquitos que otros, que tengan capacidad para menos pasillo. Entonces, tienes que ver de qué manera tú tienes que organizar ese espacio, que es más reducido, para colocar la mayoría de productos que a ti te interesan, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, obviamente también van a ver las categorías de los supermercados. Al menos hasta donde yo recordaba en el supers selectos, no sé si ha cambiado la nomenclatura, pero estaba, por ejemplo, el supers selectos 1, el 2, el 3, o clase A, clase B, clase C. Entonces, que obviamente... Ahora son por clase. Son por clase. Vaya, entonces, cuando estamos hablando de eso, ustedes saben de que no vas a encontrar quizás los mismos productos o las mismas marcas del clase A y clase B, por ejemplo. Entonces, eso también puede ocurrir. O que, digamos, ustedes que han visitado a la mayoría de este super selecto que está aquí por la UCA, o cuando ustedes entran, tenés al lado derecho como el producto premium, por así decirlo. Pero si tú te vas a un super selecto de clase C, que es un poco más bajo, quizás ese pasillo no existe. O está a otro lado, que lo más probable es que ni exista. Porque estás hablando de un super selecto que va para una categoría de personas un poquito de menos presupuesto. Entonces, pero si te vas al de Santa Elena, que se supone donde está una categoría superior, donde ahí, sabes que el estado socioeconómico es un poco mayor que el de los demás, un ejemplo. O el Walmart de ahí, van a tener mayores categorías de cosas más caras, pero habrán otras cosas que no las encontrás ahí, por ejemplo. Entonces, por eso también va a ir cambiando, ¿verdad? Va a ir cambiando. Que a veces... Ok. ¿Alguien más iba a hablar, perdón? Ok. No, yo dije ok. Ah, ok. No, así, Chivo. Otra cosa que también puede pasar es que, ¿por qué se hacen estos cambios? A veces es necesario que, aunque ya el consumidor ya está acostumbrado, pero quizás no es lo más óptimo. No estás aprovechando bien el espacio, o está muy confuso, o qué sé yo. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vengas en el pasillo, ¿qué? En el pasillo 9 tengas los panes de caja, por ejemplo, y enfrente tienes los refrigeradores donde tienes el queso o los jamones, porque ahí estás cercano para saber que ahí vas a hacer la combinación para hacer un sándwich normal, por ejemplo. Pero si te ponen las verduras al fondo, el pan al otro extremo y en medio las carnes donde el jamón o queso, por ejemplo, que sí se puede, se puede, pero quizás no es la forma más óptima, por así decirlo. O lo más común, por ejemplo, imagínate tú vas a un supermercado y vas al pasillo donde está el licor, por así decirlo, pero si en ese pasillo tenés en la naquel donde están todas las bebidas alcohólicas, pero enfrente tenés pan dulce, galletas, como que de boquitas no sirve mucho, ¿verdad? O sea, alguien puede hacerlo, pero no es lo más común. Tú necesitas ahí los churros. Entonces, a veces esos tipos de cambios sí son necesarios, ¿verdad? Porque obviamente tú querés la bebida alcohólica, pero querés boquitas, ¿verdad? Entonces, en el mismo pasillo abarcas ambos casos. Por eso a veces, como te digo, habrán cambios que sí son necesarios, pero al consumidor quizás le moleste porque ya estaba acostumbrado y tiene que andar preguntando en qué pasillo está este, en qué pasillo está este, ¿verdad? Sobre todo si es el supermercado de toda la vida. ¿Ok? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? Ok, entonces nos dice después, y por lo anterior, con la llegada del comercio del autoservicio, esta actividad tuvo cuatro grandes cambios. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver. Son cuatro. El primero es el producto, ¿verdad? El producto tuvo que tener un cambio cuando estamos hablando del autoservicio. ¿Por qué creen eso, chicos y chicas? Y cómo se tiene que vender solo, tiene que verse más atractivo, tener los precios. Ok. A manera que no le cueste al comprador encontrarlo o que lo venda más fácilmente. Exacto, como dice Andrea, como está solo, tiene que ver de qué manera ahora cambiar. Por ejemplo, habrá un lugar donde su presentación incluso cambie por estar en un punto de venta de autoservicio o un punto de venta normal, donde sí existe un vendedor tal cual. Entonces, vamos a ver. Nos dice que entonces en los cambios que ha tenido el producto, una es la transformación del packaging en sus niveles. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los niveles que tiene el packaging? Si se acuerdan de fundamentos de mercadeo. Uy, Lick, esa no la llevé, me van a decir. No me acuerdo bien, pero viñeta creo que es. No, 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 no. No, tengo alguna cosa. Sí, la viñeta es algo aparte que sí está también dentro del AP de producto, pero el packaging decíamos que habían niveles. No sé si se acuerdan qué niveles eran o cuántos niveles eran. Yo recuerdo que eran tres. Que era como el primario, que era como el que estaba en contacto con el producto. Luego que el secundario era como varios productos, como una docena. Y luego el terciario era como el de transporte, el que normalmente desechábamos al final. Ok, vamos a ver. No sé si me acuerdo bien. Sí, casi, casi que lo tenías. Pero vamos a ver, el primario o el nivel 1, exacto, es aquel empaque que va a tener o va a contener el producto per se. Es decir, quien tiene el contacto directo con el producto. ¿Verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, de una Coca-Cola en botellita, en la botella de vidrio, entonces la botella de vidrio va a ser el empaque nivel 1. ¿Verdad? Porque es quien contiene la gaseosa. Cuando estamos hablando del nivel 2, decíamos que era aquel empaque que protegía el empaque nivel 1. No necesariamente que tiene que haber más productos o una cantidad mayor a uno, sino aquel empaque que protege el empaque nivel 1. Por ejemplo, imagínense una botella de vino que es súper cara, entonces viene, está la botella, pero viene dentro de una caja de madera bien bonita y ordenada, etcétera, etcétera. Porque es de lujo, entonces tú necesitas que se venda súper bien el empaque. No es lo mismo que tener una botella de vino así, la muy botella, así sin nada más, con una chunguita quizás, pero o que venga en una caja de madera súper bonita, que la madera viene de no sé dónde, y que la madera incluso, que el empaque de la madera es muchísimo más caro que la botella en sí, pueda pasar. Entonces, ese es empaque nivel 2, cuando hay un empaque que protege un empaque nivel 1, ¿ok? Que habrán ocasiones, por ejemplo, se me ocurre, vamos a ver, bueno, hablando de gaseosos otra vez, se han fijado que a veces vienen como, bueno, no sé si todavía lo hacen, pero vienen en plástico varias latas, por ejemplo, seis latas de Coca-Cola. Entonces, la lata va a ser nivel 1, pero el nivel 2 va a ser en este caso, el plástico que las cubre, para que estén ordenaditas y no se estén separando. Entonces, ese puede ser nivel 2 también. Y en nivel 3, así como lo decías también, era cuando tenías el transporte, es decir, por ejemplo, yo quiero enviar mi producto de un punto A a un punto B, pero sé que en el transporte se puede golpear, se puede caer, derramar, entonces yo necesito un empaque que lo pueda sostener, que pueda ser factible para su transporte, y he cuidadito sin ningún problema, sin ninguna rayón que se rebalse, que se rompa, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esos apartados en el merchandising, acuérdense, por ejemplo, les decía que habrán casos donde esos cambios deben de ser importantes para que esté bien colocado y que no corra peligro, dentro del punto, por ejemplo, dentro del punto de venta, dentro del merchandising. Solo imagínense ustedes, por ejemplo, estamos hablando de, otra vez de Coca-Cola, de una gaseosa, y que esa es de 2.5 o de 3 litros, imagínense, ¿ok? Entonces, su empaque, o sea, el empaque, el envase que viene, debería ser resistente, ¿no? O sea, como cualquier otro, pero si nos vamos un poquito más allá, imagínense cuando estamos hablando de la colocación de ese producto, ¿qué pasa si ustedes ponen todas las gaseosas de ese tamaño de 3 litros en la parte más arriba, que no todo el salvadoreño alcanza, si se dan cuenta? ¿Qué pasa con eso, chicos? Imagínense, ¿qué pasa si una tienda o un supermercado hace eso? Que todas las Coca-Colas o las Pepsi de 3 litros las ponen en el tope, es decir, hasta arriba de la naquel. ¿Qué piensan ustedes? Siento que a la hora de ir al supermercado habrían como accidentes, porque como usted dice, no toda la gente las puede alcanzar, y por tratar de alcanzarlas, se les pueden venir encima. Eso es muy importante, ¿ok? ¿Otra opinión? La seguridad del cliente. La seguridad del cliente, ¿ok? Eso es importante. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Ah, sí, dígame. ¿Con uno de los niveles de los empaques puede que hayan más de 3? No, solo hay 3 niveles, que habrán ciertos productos que, por ejemplo, se me ocurre que un producto mismo tenga el nivel 1 y el nivel 3 a la vez, eso puede pasar. Por ejemplo, cuando ustedes han comprado un televisor, o alguien de su familia ha comprado un televisor, ¿cómo es el empaque, chicos y chicas? Es una caja de cartón, ¿no? Ahí viene el cartón, o sea, en la caja de cartón viene tu televisor, que dentro de esa caja también viene Durapax, viene una película para proteger la pantalla, por ejemplo, o un plástico que envuelva todo el monitor. Vienen diferentes elementos, que todos esos elementos son nivel 1, porque todos están protegiendo al empaque, es decir, la caja de cartón, el Durapax, la película, y el plástico. Imagínense, de esos cuatro elementos, va a ser el empaque nivel 1. Pero ese mismo empaque, también puede servir para su transporte. Entonces, es decir, en un camión, no es que esa caja la vamos a meter dentro de otra caja, sino que lo que vas a hacer es, por ejemplo, acomodarlo. Obviamente, tenés que ponerle soportes, para que no se vayan a caer, ni nada por el estilo. O ponerle una cinta, o qué sé yo, lo que se les ocurra a los de transportista. Pero entonces, ahí esa caja de cartón, funciona como nivel 1, y como nivel 3, a la vez. No hay un nivel 2 en medio, por ejemplo. Pero, vamos a ver, qué pasa si, un ejemplo, si estamos hablando otra vez, de lo de los, esto de los, de las Coca-Cola en lata, que viene en esa envoltura de plástico, para que no se separen el six. ¿Ok? Entonces, eso obviamente está, de una manera, protegiendo el empaque número 1, que son las latas, pero también está haciendo que, no se separen, que estén juntas, y que así se transporten. Pero eso, lo meto dentro de una caja, por ejemplo, y dentro de esa caja, me caben tres six. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los tres niveles. Nivel 1, que es la lata. Nivel 2, que es el plástico, que envuelve el six. Y el nivel 3, donde van los tres six. Es decir, la caja esta. ¿Verdad? Entonces, ahí en tu transporte, vas a tener los tres niveles, pero más de tres niveles, hasta donde tengo entendido, no hay. ¿Verdad? Eso. No sé si queda claro. que yo estaba pensando, por ejemplo, en el ejemplo de un producto, como una tupo maruchan. Si uno piensa en una tupo maruchan, viene en el vasito, que es como, algo así. Eso, otra parte, viene envuelto en otro plástico, que sería otro envueltorio, y ese viene en otro cartón. Ok. Pero esa caja de cartón, va en otra caja, que es más grande, que sería la de 12. Ok. Me quedé pensando en ese producto. Vaya, es lo que yo les decía. Eso pues, pero bueno, vamos a ver, para no darle tanta vuelta. Cuando hablamos de empaque, no quiere decir que, un empaque, quiere decir, que solo hay un elemento. Ok. A veces, a veces, perdón, un empaque posee varios elementos, y que en conjunto, forman un solo empaque. Por ejemplo, ok, vamos a ver. La de la sopa Marushan, tenés razón, tenés el vasito, tenés el plástico, y tenés un cartoncito. Pero todo eso funciona como un, como un nivel uno, porque todo eso lo está protegiendo. Bueno, el cartoncito no, el cartoncito que está afuera no, pero no todas las sopas lo traen. Que ese cartón, si no me equivoco, funciona, bueno, he visto videos que funciona como, para que cuando tú le pongas el agua, y lo tapés, le pones eso, y no se abra, o no se destapa, para que el vapor no salga. Pero va, quitando ese cartoncito, el vaso y el plástico es nivel uno. Pero si le pones el plástico, el cartoncito, ese sería el nivel dos. Ok, porque si te fijas, no todas las marcas lo hacen. Eso es uno. Y si lo vas a transportar, por ejemplo, y eso lo pones en otra caja, o sea, una caja de cartón y las selladas, y ahí caben, ¿qué? 50 vasitos, entonces esa caja, va a ser el nivel tres. El cartoncito que lleva el vaso, va a ser el nivel dos, y el vaso y el plástico, nivel uno. Ok, si quieren verlo un poco más claro, ok, vamos a ver. Aunque usted no fume, pero si alguna vez usted ha visto las cajetillas de cigarro, ok, esas cajitas tienen varios elementos. Tienen la caja, ok, tiene la cajita esa de como de cartón, si no me equivoco. Tienen el plástico, que tiene una cinta alrededor, que eso también está en el empaque. Y adentro tiene un, creo que se le llama celofán, que es como un papelito que cubre también a cada uno de los cigarros. Ok, tenemos esos tres elementos. Que esos tres elementos forman el empaque número uno, porque si tú quitas uno de ellos, ya el producto está comprometido, ya quizás tenga una menor duración, o se contamine, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tú venís y solo pones el cartón, y pones el plástico, y quitas el celofán, puede ser que se arruinen rápido, que no duren, o que se destruyen entre sí. Ok, por ejemplo, si se mueven los cigarros. Si le quitas el plástico, la caja no sella, sino que solo cierra. Entonces, esa puede exponerse, a contaminarse, que le caiga una bacteria, o qué sé yo, a los cigarros, y sobre todo si te lo llevas a la boca. Entonces, por eso, en ese caso, los tres elementos, es decir, la caja, el plástico, y el papel celofán, forman el nivel uno. Entonces, no quiere decir, que entre más ítems tengamos, más niveles van a ser. Habrán casos, donde todos esos ítems, van a formar parte, de un solo empaque. No sé si ha quedado claro eso. Que eso era de fuma. Gracias, tenemos que pensarlo, cómo éste se va a ver, primero, exhibiéndose en el anaquel, si éste no corre peligro, que se vaya a caer, por ejemplo, o que no sea estable, qué sé yo, o que éste también sea, o sea, que se cuide, como sí, por así decirlo, que éste, es como está solo, no hay nadie que lo esté supervisando, no se vaya a arruinar, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Luego tenemos también, que el producto, debe auto venderse. Eso, como lo hemos hablado, ya varias ocasiones, el producto tiene que tener, esa característica, que sea llamativo, su empaque, que la información, esté correcta, dentro de la viñeta, que, cómo se llama, que ese producto, sea alcanzable, para las personas, que por ejemplo, imagínense, qué se me ocurre, vaya, por ejemplo, ustedes, si se han dado cuenta, cuando compran agua cristal, o agua alpina, si no me equivoco, en agua alpina, no tiene agarradero, entonces, es más difícil, poder transportarlo, imagínate, tú quieres comprar, dos de esos, o sea, es bien fácil, que se te pueda caer uno, o sea, bueno, puede pasar, hay una probabilidad, que se te vaya a caer, porque no tiene un agarradero, tal cual, que te sirve, para transportarlo, entonces, si tú no pensas en eso, está complicado, porque, por ejemplo, digamos, si estás en la casa, y te lo llegan a dejar en la casa, eso no es merchandising, pero ahí, alguien te lo llevó hasta tu casa, y te lo puso ahí, por la sala, o qué sé yo, y ya después, tú lo pusiste, donde lo tienes que poner, en el oasis, por ejemplo, pero en un supermercado, donde nadie te va a ayudar, a transportarlo, tú tienes que sacarlo, llevarlo por los pasillos, llevarlo hasta tu vehículo, y si no vas en vehículo, y vas a pie, tienes que llevar eso, hasta tu casa, entonces, y no tiene un agarradero, probablemente, en la próxima, tú prefieras agua cristal, por ejemplo, porque ese sí sé que tiene agarradero, entonces, ven la diferencia, a veces, los mismos productos, al estar solos, deben de ser mucho más fáciles, o más cómodos, de tener acceso a él, de poderlo transportar, y que te dé la información correcta, porque, ah, y me salte el punto 2, que dice incorporación de viñetas de información, hablando siempre de agua cristal, imagínense bien ustedes, y van a una tienda, y ese no tiene la viñeta, o sea, ustedes no confían en ese producto, y van a agarrar que si tiene la viñeta, ¿sí o no chicos? ¿sí o no? o sea, es porque no sabes qué marca es, porque no tiene la viñeta, aunque tenga la misma botella de agua cristal, por ejemplo, pero, la viñeta te dice mucho, y confiamos más en un producto que tiene viñeta, que tiene marca, al que no tiene, ¿ok? eso es importante, y por último, nos dice que el producto hace un diálogo con el chopper, o sea, no literal, pero, cuando estamos hablando de esto, cuando tocamos este apartado, decimos que, acá el comprador, tiene que leer el producto, tiene que saber qué contiene, para qué sirve, cómo lo puede utilizar, y eso el producto te lo puede decir, por ejemplo, en una viñeta, que a veces habrán productos que te dan indicaciones, o maneras de cómo cocinarlo, o alguna receta, entonces el consumidor acá se siente más a gusto, porque sabe de qué forma, o en qué otras alternativas puede utilizar el producto, ¿ok? entonces eso es importante, ¿ha quedado claro qué cambios, o estos cambios como tal, cuando estamos hablando del merchandising, chicos y chicas? que los escucho bien calladitos, casi no me han participado, ¿no tienen dudas? sigamos, ahora el otro cambio, que también, ha tenido, dentro del merchandising, son los consumidores, ¿ok? vamos a ver, ¿qué nos dicen los consumidores? que ahora el consumidor, se ha dejado, a la libertad del mundo de los signos, es decir, que acá el consumidor, por sí solo, tiene que saber, por qué pasillo caminar, qué orientación seguir, qué cartelito, qué, cómo es, qué hablador de precio, va a elegir, etcétera, etcétera, entonces esta persona, está libre en la tienda, y va a hacer, lo que quiera, dentro de esta tienda, obviamente, hablando de compras, ¿verdad? no de otras cosas, eso es importante, entonces, que, puede ser, ya eso, vamos a hablarlo, en otra clase, pero por ejemplo, hay dos tipos de consumidores, aquellos consumidores, que ya tienen planeada, o planificada, su compra, y otros que no, entonces, que por ejemplo, tú decís, ok, yo necesito, yo llevo la lista, sé lo que voy a comprar, entonces tú vas, en los pasillos, según eso, pero, por ejemplo, aquellos que no tienen, planificada, las compras, puede pasar dos cosas, o primero se van al pasillo, 1, 2, 3, 4, 5, así, puede ser, o simplemente, van al pasillo, 5, luego al 3, luego al 9, luego al 10, y están dando vuelta, de pasillo en pasillo, entonces, acá, como les digo, el consumidor, tiene la libertad, de hacer lo que quiera, pero tenemos que identificar, eso también, que hay consumidores, que llegan con la compra, planificada, y otros que no, ok, eso se lo voy a adelantar, por ejemplo, imagínense, que se yo, vamos a ver, vamos a ver, vaya, ustedes normalmente, para comprar carne, o pollo, todo ese tipo de cosas, ustedes ya los tienen planificados, ustedes saben, que van a comprar proteínas, a la hora de entrar a un supermercado, es lo más común, pero entonces, para ir hasta allá, tienen que pasar por el pasillo, 1, 2, 3, 4, y ya está, hasta en medio de la tienda, nunca está en la entrada la carne, pero eso, ¿por qué pasa? vaya, se lo voy a adelantar, imagínense, vienen ustedes, como tienen planificado, comprar, al menos la carne, ustedes tienen que recorrer, todos esos pasillos, hasta llegar a la carne, pero como han pasado, por esos pasillos, ok, ustedes dicen, ah, este producto, me puede servir, yo tenía pensado, comprar la carne, pero me di cuenta, que necesitaba, este otro producto, agarro este, paso en el siguiente pasillo, ah, mira, no tenemos papel, toalla, para la cocina, compro eso, y así sucesivamente, hasta llegar, a la compra planificada, entonces, por eso se pone, a en medio, a veces al final, los productos, que sabemos, que son los más comunes, en una compra planificada, porque sabemos, que vamos a obligar, al consumidor, que recorra, toda la tienda, o parte de la tienda, para llegar, hasta ese punto, porque si ustedes, ponen al principio, las compras planificadas, el problema, va a ser, que el consumidor, vaya ahí, y de una sola vez, a la casa, a la caja, perdón, entonces, ya no hice ese recorrido, y ya no compro más cosas, porque a ti te interesa, que compre mucho, o sea, que compre todo lo necesario, pero que compre un poco más, que quizás se le había olvidado, que necesitaba, ok, entonces, eso es importante, por eso le decía, que el consumidor, acá tiene la libertad, pero tenemos que nosotros, como, como gerentes, del espacio, de una tienda, saber guiar, a esta persona, en su libertad, en la libertad, del consumidor, no va a haber alguien, que te diga, mira, usted comienza, en el pasillo 1, y después en el 2, eso no se puede, obviamente, vas a hacer sentir, vas a hacer sentir mal, el consumidor, y vas a decir, mire, pero y por qué, porque le tengo que hacer caso, pero si lo haces, de una manera, indirecta, a través de cómo, colocar los productos, vas a hacer, que sea más fácil, guiar a tu consumidor, y no es directamente, ok, luego tenemos también, que los consumidores, aprenden a orientarse, y clasificar, y juzgar, ustedes saben, que por ejemplo, van a un, un supermercado, simplemente, andando autoservicio, y yo necesito, qué sé yo, tiene un bebé, por ejemplo, en casa, y quieren comprar, Pampers, entonces saben, que en ese pasillo, de bebé, de cuidado de bebé, van a encontrar, los Pampers, van a, bueno, Pampers es una marca, se llaman, pañales desechables, perdón, van a encontrar ahí, toallitas húmedas, van a encontrar, que jabón, champú para el bebé, van a encontrar, qué sé yo, qué más, tienen para bebés, cremas, cosas así, entonces la persona, el consumidor, sabe, que en el pasillo de bebé, va a encontrar, todo lo necesario del bebé, se sabe clasificar esto, ok, cuando decimos juzgar, no es que vamos a criticar algo, sino que sabemos, que una tienda, por ejemplo, vamos a ver, ustedes van a un lugar, a una tienda, que es de autoservicio, lo más común, es que cuando ustedes entran, al lado derecho, por ejemplo, van a encontrar los vegetales, entonces, como consumidor, sabemos que eso es como el estándar, que en la entrada, están las frutas, o están los vegetales, si una tienda, no lo tiene así, sino que lo tiene otro lado, el consumidor, se siente raro, en esa tienda, se siente perdido, ya no se siente tan cómodo, entonces, puede juzgar ese apartado, ok, eso es, eso suele pasar, entonces, si, dígame si o no, cuando ustedes van, a cualquier supermercado, lo más común, que cuando ustedes entran, al lado derecho, tenemos, ya sea, entrando a cabal, o un poquito más allá, tenemos las frutas, y las verduras, si o no, entonces, pero eso es porque es planificado, pero si ustedes van a una tienda, que no es así, se siente raro, ustedes hasta pueden pensar, uy, aquí no venden frutas y verduras, no, si está en el pasillo 10, y van a decir, pero ahí, porque está hasta allá, puede pasar, puede pasar, entonces, a eso se refieren, estos apartados, luego también te dice, que lee los productos, los lee en formato de catálogo, ¿a qué se refiere esto? que, por ejemplo, en el pasillo 5, tenemos los churros, entonces, en el pasillo de la par, deberíamos tener las galletas, en el pasillo de la par, el pan de caja, ¿cómo se dice? tortilla para tacos, burritos, entonces, sabemos que están por catálogo, sabemos que el consumidor sabe, que nosotros deberíamos ordenar los productos, y no es como que, aquí usted está gaseosa, pero en el otro pasillo, también está otra gaseosa, y en el tercero, está otra marca de gaseosa, entonces, eso no debería ser así, porque nosotros sabemos, que el consumidor espera, que nosotros como encargados de la tienda, debemos tener ordenados los productos, por catálogo o por familias, ¿ok? eso es importante, después nos dice también, que como consumidor, es importante tener en cuenta, los estudios del consumidor, ¿a qué se refiere esto? es decir, que nosotros debemos identificar, cómo va a ser el comportamiento del consumidor, dentro de las tiendas, que, que esta persona llega sola, llega en familia, que, que por ejemplo, aquellas personas que hacen compras, de más de 150 dólares, van siempre en pareja, o aquellas personas, que van solitarios, pues quizás no tienen, un ticket tan alto, por ejemplo, cosas así, o sea, me estoy inventando, pero puede pasar, entonces, pero hay que tener en cuenta, esos estudios, ¿verdad? cuando llevamos una compra planificada, no nos pasamos del presupuesto, pero si la llevamos, si una planificación, nos puede salir hasta más de la cuenta, a veces alguien dice, yo tengo un presupuesto, ¿de qué? de 30 dólares, pero como tu compra, no era planificada, venís hasta sacando, un ticket de 50 dólares, ¿por qué no la tenías planificada? solo dijiste, ah, quiero gastar 30 dólares, pero a la hora de las horas, llegas a la caja, y ves que no, que te salieron los 50 dólares, y decís, ¿por qué? pero es por eso, porque no la planificaste, entonces, todas esas cuestiones, todas esas características del consumidor, son importantes, y por eso, no sé si ustedes se acuerdan, del proceso de decisión de compra, eso lo tuvieron que haber visto en FUME, no se acuerdan, de los 5 pasos, chicos y chicas, más o menos, bye, pero así, en resumidas cuentas, una decisión de compra, va a tener 5 etapas, la primera es reconocer, el problema, o la necesidad que yo tengo, es decir, yo antes de comprar algo, debo saber, por qué quiero comprar eso, por qué necesito eso, ok, eso es lo principal, o si yo tengo una problemática, al comprar ese producto, o adquirir ese servicio, como eso, me va a solucionar dicha problemática, eso es el primer paso, en el segundo, va a ser, búsqueda de la información, es decir, que el consumidor, ahora que ya identificó su problema, y cómo lo puede satisfacer, o solucionar, tiene que buscar, aquellos productos, o marcas, que pueden lograr, ese cometido, es decir, aquellos productos, que sé, que me van a ayudar, a satisfacer mi necesidad, en el tercer caso, es la selección, de los productos, y los marcas, ahora que ya vi, que ya investigué, cuáles pueden ser, ahora yo selecciono, cuál entonces, voy a necesitar, de todas esas, y pero en el cuarto punto, tenemos la decisión, de comprar, es decir, cuando yo ya estoy, dentro del lugar, donde sé que voy a encontrar el producto, y lo puedo adquirir, lo puedo comprar, entonces yo decido, hacer la compra, entonces digo, ok, me voy a llevar tal producto, en tan cantidad, y por último, en el proceso de decisión, de compra, va a ser la utilización, del producto, ok, acá voy a evaluar, por ejemplo, dos cosas, si me ha gustado, si me ha parecido, si cumplo, mis expectativas, si la percepción, que yo tenía, de dicho producto, si la cumplió al final, si era la correcta, y que lo que yo he decidido comprar, realmente, pudo satisfacer, o solucionar, la problemática que tenía, en el paso uno, entonces, y también en este paso, en el quinto paso, del proceso de decisión, de compra, estoy viendo la parte, de la evaluación, de la post venta, es decir, yo necesito una garantía, me pasó algo con el producto, cómo puedo, cómo puedo yo contactarme, con la empresa, para ver qué me solucionan, entonces, eso también lo voy a evaluar, porque imagínense, yo compro una laptop, y, no sé, me vino un error de fábrica, pero la empresa, ya no se hace cargo, yo en mi vida, voy a volver a comprar ahí, y ya me perdieron, como consumidor, porque no se hicieron responsables, de esa problemática, entonces, tengo que evaluar, esa post venta, también, o esa post compra, se acordaron ya, de esos cinco pasos, ¿ok? Sí, chiquísimo, entonces, todo esto, si se dan cuenta, es a nivel mental, del consumidor, ¿ok? Yo estoy pensando, cuál es mi problemática, estoy pensando, en qué lugar, voy a buscar la información, voy a pensar en, de todas esas marcas, cuáles voy a decidir comprar, o cuáles son las que realmente, van a satisfacerme, cuando hablo de una decisión, es un pensamiento, es decir, decido comprar algo, que eso se refleja, en una actitud, o un comportamiento, y la utilización, está bien, o sea, es un reflejo, de comportamiento, pero el análisis, o la evaluación, es algo mental, entonces, a eso nos referimos, que probablemente, todos esos pasos, tengamos un análisis, un pensamiento, o una idea del consumidor, y en uno que otro, vamos a tener comportamientos de él, por eso es importante, identificar, ese proceso, de cada consumidor, y tenerlo en cuenta, cuando estemos haciendo, un estudio de consumidor, sigamos, el otro de los cambios, que ha tenido, cuando estamos hablando, del autoservicio, ha sido el productor, es decir, quien fabrica, quien construye, los productos, que nos dice el productor, nos dice, que el concepto, del vendedor, deja de utilizarse, ok, entonces, acá estamos hablando, que no vamos a tener, un vendedor, tal cual, que esté detrás, de un mostrador, como lo decíamos, también nos dice, que no es posible, dejar los establecimientos, comerciales, sin control, a qué se refiere esto, si yo tengo, un merchandising, en una tienda, ok, o sea, el merchandising, debería ir de dos vías, una se la pone, el punto de venta, y la otra, yo como fabricante, pero no por eso, voy a dejar, todo el control, del punto de venta, sino que yo también, tengo que controlar, las cosas, por ejemplo, si yo hago una actividad, como lo decía, en la clase pasada, yo tengo que hacerme responsable, de que se lleve a cabo, de que todo salga bien, y que la interacción, sea medible, entonces, por eso, tengo que siempre, estar en control, de todo esto, y con controlar, si el punto, si mi producto, está bien colocado, si no hace falta, si no lo pusieron, en lugar que no era, todas esas cosas, yo tengo que controlar, también como fabricante, o como productor, y de ahí, nos dice también, la incorporación, de una nueva élite, de vendedores, esos son vendedores, muy diferentes, porque son unos vendedores, que no tienen contacto, con el consumidor, sino que, este vendedor, que es parte, del fabricante, o del productor, tiene que vender, los productos, al punto de venta, es decir, que, esa persona, debería ser la encargada, de por ejemplo, decir, mira, esos son los productos, que nosotros tenemos, quiero que los coloques, en exhibición, en tu tienda, quiero que se venden ahí, mostrarles por ejemplo, qué sé yo, estimaciones de demanda, decir, los consumidores, realmente van a comprar, este producto, en una investigación, del mercado, me dijeron que, mi producto lo desean, que esté colocado, en un supermercado, entonces hemos pensado, en ti, por ejemplo, incluso se pueden negociar, los planes de pago, cuánto, cada cuánto, hay que reponer, etcétera, etcétera, entonces, ese vendedor, que es parte del fabricante, le va a vender, al detallista, al minorista, no al consumidor, entonces, a eso se refiere, con una nueva élite, de vendedores, que queda claro, chicos y chicas, y el último, que también sufrió, un cambio en todo esto, ha sido el detallista, es decir, el minorista, el encargado, del dueño, del punto de ventas, nos dice, que ha tenido cuatro, uno se convierte, en especialista de ventas, ok, es decir, acá, díganme ustedes, que realmente, es lo que vende, el detallista, chicos y chicas, piensen, el producto, en forma individual, tal vez, lo podemos ver, vende el producto, de manera individual, pero que más vende, ellos, tengo una pregunta, a partir de eso, PriceMarch, se consideraría, detallista o no, es una mezcla, porque, te puede vender, un producto unidad, pero tú también, tienes la capacidad, de comprar en cantidades grandes, porque ellos te ofrecen, las dos villas, puedes ir a un lugar, donde te venden, una lata de coca, si no me equivoco, pero más allá, vas a ver, que tienes el gran, fardo de gaseos, pero lo decía, que esa categoría, de tiendas, la de PriceMarch, es de suscripción, es un poco diferente, a la cotidiana, pero, es como mixta, puede venderte, de manera mayorista, o de manera minorista, si lo ven así, pero sigamos, entonces, cuando hablamos, del detallista, que se convierte, un especialista, en ventas, obviamente, si verdad, vende productos, en unidades, pero, que más vende, cual es, el objetivo, de vender, de esta persona, o de esta tienda, la facilidad, de encontrar el producto, de una otra manera, lo puedo ver así, se lo está vendiendo, al consumidor, ok, alguien más, gracias, la experiencia, de compras, de la atención al cliente, y todo eso, eso también, es muy cierto, siempre hablamos, del contacto al consumidor, entonces, estamos hablando, de cómo es la experiencia, imagínense que, ustedes van a un supermercado, y encuentran, los pasillos sucios, los productos polvosos, pasillos sin luz, eso es incómodo, entonces, esa experiencia, tienes razón, también debe ser responsable, del detallista, pero, ¿qué más vende, el detallista? a mí, se me ocurre, que también vende, como el espacio, para que estén los productos, ok, eso es lo importante, también, que, y eso es lo que quería llegar, que el detallista, lo que es su negocio, en sí, es el espacio, es decir, ellos tienen una tienda, y lo que van a hacer, es ofrecer el espacio, para que las marcas, puedan vender, sus productos, entonces, a la larga, eso es lo que vende, espacios, ok, que sí, obviamente, va a vender los productos, que tiene la tienda, pero, de cierta manera, y se queda con la ganancia, pero, lo que le vendió a la marca, fue el espacio, para exhibir su producto, ok, a eso se refiere, también nos dice, que dice, que tiene nuevos criterios, de gestión, ok, porque acá, obviamente, va a saber, de cómo colocar, el producto, en qué altura, en qué pasillo, cuántas caras, debe de tener, según la marca, porque, no es lo mismo, les decía la clase pasada, que encontremos, muchas caras de Coca-Cola, comparada a las caras, de Salva Cola, pero es porque, al detallista, le va a convenir más, colocar el producto, que más se vende, en mayor cantidad, entonces, a eso se refiere, entonces, partados de gestión, de administración, son responsabilidades, del detallista, pero que debe ser ese experto, que debe conocer, nuevos criterios, para esto, no es sólo ir a poner, el montón de productos, y ahí vean, qué hacen ustedes, sino, que se coloquen, de la mejor manera, también nos dice, que otro de los cambios, que tuvo, es la rentabilización, del inventario, obviamente, al tener, esa cantidad de inventario, en su tienda, que puede llegar a tener, hasta que, 5 mil diferentes, tipos de productos, 5 mil ítems distintos, y cada uno, va a tener un volumen, de inventario, obviamente, esta persona, debe tener ese control, ok, pero no sólo eso, sino que, cómo vas a rentabilizar, todo eso, ok, eso es lo importante, porque, imagínate, yo soy un, se me ocurre, que, yo voy a vender, semilla seca, ok, creo que así se dice, deshidratada, perdón, voy a vender, en los puntos, en un Walmart, ok, y hoy voy a comunicarme, con ellos, les voy a decir, ok, yo le voy a ofrecer, 2000 unidades, quincenalmente, y me dice, que sí, chivísimo, entonces, lo pone en exhibición, me da un espacio, para poder venderlos, pero resulta, que a nadie le gustó, que, el empaque estaba feo, que estaba muy caro, y que sólo tenía, tres pedacitos de semilla, y no se vendió, entonces, eso no le es rentable, al, al, al espacio, o sea, al espacio, en sí, al detallista, no le es rentable, entonces, cosas, cuestiones así, obviamente, para la próxima, ya no me va a dejar venderlo, a menos que cambie, mi estrategia, cambie algo, quizás me dé la oportunidad, de volver a hacerlo, pero si no, no, entonces, tiene que ver, cómo rentabilizar el espacio, que posee, él tiene todo el derecho, de decirte, mira, ya no vas a vender, en mi punto de ventas, y lo último, es la gestión del espacio, que es lo importante también, es decir, cómo voy a yo optimizar, el espacio que yo poseo, para ofrecer los productos, qué va a ser, cuánta va a ser la cantidad, de productos, que voy a colocar, en cada uno de los anaqueles, porque, ese se vende más, este se vende menos, aquel producto, que es súper, que se vende súper, súper, o sea, que es de los más vendidos, lo de, yo le debería poner, por ejemplo, eh, a la altura de las manos, a la altura de la vista, al consumidor, y aquellos que son súper caros, por ejemplo, los pongo abajo, ahí va a depender, verdad, va a depender del criterio de las personas, pero todo eso, lo debe de aprender, el detallista, cuál va a ser la manera, de colocar los pasillos, dónde voy a colocar las cajas, etcétera, etcétera, ok, entonces, quedó claro, chicos y chicas, lo de los cambios, de cada uno de estos aspectos, los cambios del producto, del consumidor, del productor, y del detallista, ¿sí? ¿Todo claro? entonces, nos dice, que al tener estos cambios, lo que ha ejercido, son dos cosas distintas, una, para el productor, lo que vas a hacer, es vender más, ok, si el merchandising, está bien colocado, tenemos un espacio, bien optimizado, lo que vamos a hacer, es más agradable, para el consumidor, y el consumidor, va a querer comprarte más, porque se sintió cómodo, comprando tu producto, entonces, lo que va a pasar, es que al venderse más, mi detallista, mi minorista, mi intermediario, me va a exigir, más cantidad, entonces, yo le voy a vender, en volumen, el volumen de cantidad, bueno, el volumen de producto, mejor dicho, que yo le voy a vender, a este intermediario, a este detallista, minorista, va a ser mayor, esa es la intención, de colocar, el merchandising, en estos aspectos, y, para el detallista, lo que va a pasar, es que va a vender mejor, decir, que si tiene todo esto organizado, puede tener mejores márgenes, dentro del punto de venta, porque sabe que puede, vender más, entonces, va a vender mejor, a eso se refiere, ok, porque obviamente, acuérdense, que, el detallista, no vende en cantidades, no vende en volúmenes, grandes, que es lo más lógico, vende en unidades, entonces, al vender unidad, tú tienes que pensar, en el margen, en cambio, cuando tú, sos un fabricante, y se lo vendes a un intermediario, lo que tú le vendes, no es tanto el margen, sino le vendes, la cantidad, a eso se refiere, con vender más, y vender mejor, entonces, ha quedado claro, chicos y chicas, todos estos aspectos, si, alguna duda, porque hasta aquí, llega la clase, o sea, la presentación, todo clarito, todo bien, ok, vamos a ver, Nick, si, dígame, yo tengo una consulta, si, dígame, Íbete, Últimamente, se han puesto, como, bastante, de moda, las tiendas, de, bueno, de, de, pequeños comerciantes, que, son, productores, pequeñitos, digamos, como, de artesanías, o de dulces típicos, o, cosas que ellos, hacen, y, obviamente, estas tienditas, como, el mercadito, por ejemplo, que están en, el paseo del Carmen, lo que venden, es el espacio, pero, en el caso de ellos, por lo menos, la mayoría, tiene, como, la regla, de que solamente, hay, un producto, un, un, digamos, un tipo de producto, es decir, si ya, alguien está vendiendo, dulces típicos, no meten a nadie más, que venden, dulces típicos, ajá, y, el, que vende, por ejemplo, pan dulce, ya no meten a nadie, que venga pan dulce, entonces, en este caso, este tipo de, de comercio, siempre podría entrar, como, para ser mercadeo, en el punto de venta, porque no tengo, un competidor, directo, digamos, todos son competidores, indirectos, porque realmente, no, no es el mismo, tú, sí, o, no ir, vaya, mira, ahí hay dos cuestiones, la primera, es que, cuando hablas del mercaditos, o sea, como tú decías, ellos lo que te venden, el espacio, tú, yo soy un emprendedor, y yo digo, vaya, quiero estar ahí, entonces, tengo que comprar ese espacio, ok, eso es por un lado, pero, a mí, o sea, en ese espacio, que yo voy a tener, que voy a, o sea, cómo lo voy a ordenar, cómo lo voy a, arreglar, lo voy a decorar, todos esos apartados, si lo querés ver así, también es merchandising, porque es un punto de venta, que no está constituido, por cuatro paredes, quizás, no, pero, el consumidor, se va a acercar ahí, sí, pero imagínate, tú no te ves tan llamativo, te pusieron, imagínate, te pusieron allá, el fondo, donde la gente ya ni quiere ir, o, qué se me ocurre, o eso, que tu producto, se vea hasta polvoso, que no se ve tan llamativo, entonces, ahí, pues, son cuestiones, como que el producto, en per se, no es tan bonito, eso es uno, lo segundo, es que, la decoración, de ese espacio, donde tú estás, no es lo más llamativo, por ejemplo, y cuatro, puede pasar también, de que, que tu marca, al no ser tan reconocida, no ser tan conocida, las personas, no, no quieran comprar, eso puede pasar también, pero, merchandising, sí, puede haber en ese tipo, de cuestiones, ok, eso es importante, pero eso no es autoservicio, tal cual, porque, aunque el consumidor, se mueva, en los diferentes stands, eso sí es cierto, pero, por ejemplo, cuando tú vas, te acercas, a uno de esos, a uno de esos stands, hay un vendedor, ahí, que te va, te va a hablar del producto, te lo va a alcanzar, que no, quizás no tenga acceso, o sea, hay casos que sí, pero hay unos, que no van a tener el acceso, a agarrarlos, o a experimentarlos, hasta que, el vendedor, te lo ofrece, ok, pero el producto, no está solo, entonces, no podemos hablar, de autoservicio, al menos, en ese caso, pero sí, de merchandising, porque sí, es un espacio, donde el consumidor, llega como tal, no sé si eso queda claro, Ivette, ok, y eso, a pesar de que no haya alguien más, por ejemplo, que, si, imagínate, a mí se me ocurre otra vez, con las semillas deshidratadas, que son buenas, y todo eso, pero, que mi empaque, no es tan bonito, que las tengo muy caras, quizás las personas, se acerquen, porque solo yo voy a vender eso, y alguien se lo antoja, pero al ver eso, que no se sienten cómodos, sienten que no van a satisfacer correctamente, su necesidad, no me van a comprar, aunque yo sea el único, pero ahí fue culpa mía, por no tener un buen producto, un buen precio, y la decoración, por ejemplo, no comunico, algo tan profesional, eso puede, eso puede pasar, dice Vanessa Noemí, subirá esta clase a YouTube, si, de esta, y todas las clases, de la materia, se van a subir al canal, no se preocupen, no se preocupen por eso, alguna otra duda, chicos y chicas, gracias, de nada, yo, yo quería saber su opinión, acerca de cómo cree que va a evolucionar el merchandising, cómo se está migrando ya a la modalidad virtual, o sea, vender en línea, y todo eso, porque ya no hay un punto físico, entonces, ¿qué cree que pasaría? Vaya, mira, eso es bien curioso, porque es cierto, obviamente, en la actualidad, por ejemplo, la llegada de, ¿qué se me ocurre? Vaya, si nos vamos a Amazon, ok, que es un monstruo de empresa, donde su objetivo principal, es que tú estés en casa, pidas su producto en línea, y te lo llegan a dejar a tu casa, y no tuviste que ir a un punto de venta, ok, obviamente, muchas de las cuestiones, se están adaptando a eso, y en El Salvador, pues, sobre todo, por las situaciones que estamos viviendo, muchas de las cosas, hoy las pedimos en línea, y se pierde esa experiencia, de ir al punto de ventas, entonces, ¿qué va a pasar? Pueden pasar dos cosas, una, que totalmente, todas las cosas, vayan a pasar a ser, de manera virtual, y ya no necesitas, entonces, un merchandising tal cual, pero el consumidor, siempre va a existir, entonces, siempre vas a tener que estudiarlo, siempre tienes que ver, de qué manera, vas a satisfacer su necesidad, o sea, el mercadeo, no se va a perder, que lo que se puede perder, es el merchandising, eso sí es posible, pero, eso no significa, que sea así, que sea fijo, lo que vaya a pasar, si me fuese persona, a lo que me refiero, es que, porque muchos lo hagan, muchos empiezan, a tener ese comercio, en línea, no significa, que todos lo vayan a hacer, uno porque quizás, no tengan la capacidad, otro porque, por ejemplo, no es lo mismo, que, que se me ocurre, vamos a ver, vamos a ver, es un servicio, ok, es un servicio, no es lo mismo, si compramos Netflix, con ir al cine, ok, el cine no puede llegar a tu casa, no puede ser un servicio a domicilio, entonces, obviamente, entonces, que va a pasar, que siempre vas a tener que ir al punto de venta, siempre vas a tener que acercarte, y siempre debería haber merchandising, ese tipo de cuestiones, cuando, obviamente, si puedes comprar ropa, y si puedes comprar zapatos, por ejemplo, en línea, si, no te lo quitan, pero, no es la misma experiencia, o sea, probablemente, en fotos se vea bonito, pero a la hora, que te lo llevaron, si se sigue viendo bonito, pero no era tu talla, y, lo que tú vas a un punto de venta, tú tienes la facilidad, de probártelos, de medirte la ropa, de tallarte las cosas, o, simplemente, por ejemplo, cuando vas a un lugar, donde te hacen trajes, ellos te hacen, ¿cómo se dice esto? te miden, en lugar de decir, te hacen las mediciones, de tu cuerpo, para que el traje sea, ¿cómo perdón? Que te tallan, que te tallan, eso, entonces, te toman las medidas, entonces, obviamente, no quiere decir que, o sea, que cuando estamos en una situación así, todo debe pasar a digital, no todo tiene esa capacidad, no todo puede ser así, entonces, aquí, ¿por qué yo mencionaba lo de Amazon? Si tú te das cuenta, a pesar del monstruo que es, ellos no hacen mucho, han abierto un punto de ventas, porque, ellos dicen, sí, es cierto, actualmente, somos ese monstruo de empresa, somos la mayor tienda, en línea, entonces, tenemos una distribución excelente, pero habrán personas, que siempre quieren tener la experiencia, de ir a una tienda, porque a veces, ir a una tienda, lo ven como, una acción de recreación, una acción de ocio, vamos a, ¿cómo es que dice la gente? vamos a dar una vuelta, y a vitrinar una tienda, entonces, eso es una experiencia del consumidor, a veces, aunque no compres, pero es una experiencia, y si tú se lo quitas en su totalidad, el consumidor, ya no se va a sentir tan cómodo, entonces, ¿qué pasó? Amazon, a pesar de ser ese monstruo, también tuvo la decisión, de abrir esos puntos de venta, donde tú llegas, y compras los productos, entonces, porque, lo normal, lo correcto, es no poner todos los huevos, en una sola canasta, ¿verdad? Si, mete algún día, se rompe ese imperio, de las tiendas en línea, tienes que volver, entonces, a las compras, así en físico, entonces, por eso, al menos ahorita, es cierto, ¿verdad? Con la situación, que estamos viviendo, no es lo mismo, el merchandising, ha perdido mucha relevancia, porque, tú no vas a ir a una tienda de ropa, ahorita, en esta situación, a medirte la ropa, sino que quizás, lo que te toca, hasta donde tengo entendido, es, hacer las compras en línea, y tú vas a la tienda, y te lo llegan a dejar a tu vehículo, pero ya no entraste a la tienda, ya no sabes si está limpia, lo iluminado, lo ordenado, todo eso se perdió, ¿qué otra cosa? O vaya, por ejemplo, no sé si en estos días, han ido a Starbucks, por el drive-thru, entonces, cuando ustedes ven, a través de la ventanilla, solo ven que todas las mesas, y las sillas, están arregladas, así como, o sea, todo sobre las mesas, y en la gran barra, tiene un montón de pedidos, porque, ya no es importante, tener tan ordenado, que se vea bonito, para el consumidor, porque no vas a llegar, entonces, al menos ahorita, sí, como les digo, el merchandising, ha perdido relevancia, porque no estamos yendo, a los puntos de venta, pero cuando todo eso se acabe, pues vamos a seguir, así que eso, verdad, al menos, esa es la idea, que, que quizás, actualmente, bueno, antes de que comenzara, la pandemia, el merchandising, no es que va perdiendo relevancia, pero también va apareciendo, este estudio, que se llama el, quiero ver, el shopper marketing, pero eso, si quieren, lo podemos ver, cuando terminemos el programa, si nos queda tiempo, podemos hablar de esa parte, verdad, pero eso ya es más enfocado, al consumidor, que al punto de ventas, entonces, no sé si he contestado, correctamente, tu pregunta, o tu duda, sí, sí, gracias, para saber su opinión, gracias, ok, a la hora, ¿alguien más? yo tengo una pregunta, pero, le dejaría la cámara un momento, porque se me traba, entonces, pues, pero, no me parece muy bien, la diferencia, entre, vender mejor, o sea, sí entiendo, vender más, pero no, en sí, vender mejor, ¿cuál es, cuál es la gran diferencia? vale, es que en sí, cuando estás hablando, eso es la manera, como vas a vender, ok, como fabricante, a ti no te interesa, vender por unidades, a ti te interesa vender, en cantidad, a eso se refiere, vender más, pero, 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 el detallista, el minorista, obviamente, sí va a vender, por unidad, entonces, lo que le va a sacar provecho, va a ser el margen, entonces, a eso se refiere, por eso es lo de vender mejor, vender el producto, con un mejor margen, para sí mismo, porque, si tú vas a un mayorista, y tú compras algo, el precio va a ser menor, pero es porque la estás comprando, en cantidades grandes, entonces, en lugar que una pasta de dientes, te cueste dos dólares, hoy te va a costar unos cincuenta, pero tuviste que comprar, ¿qué? una docena, por ejemplo, pero entonces, eso no pasa a un minorista, en un minorista, lo que va a pasar, es que va a vender, una unidad, pero la va a vender más cara, porque va a tener un margen, que le va a pertenecer a él, o a ella, entonces, todos esos cambios, que hemos hablado, lo que están haciendo, es vender mejor, es decir, que el consumidor, se sienta más cómodo, y que compre, llegue más seguido, que más gente llegue a comprar ahí, que hayan más marcas, que quieran estar en mi local, a eso se refiere, entonces, obviamente, al tener muchas marcas, tener muchos productos, que puedo vender, aunque los venden en unidades, yo lo estoy vendiendo, o sea, lo que me interesa ahí, va a ser, el margen como tal, la ganancia, que yo le tengo a cada uno de esos, entonces, por eso es vender mejor, o sea, para no poner vender más, y vender más, o sea, si no, uno es vender más, porque es la cantidad, y la otra vender mejor, porque estamos hablando del margen, ok, no sé si queda, más claro eso, Nicole, sí, sí, muchas gracias, vamos a ver, voy a dejar hasta acá la,